Buenas gente, ¿cómo andan? Video parte 1 de un tocadiscos monogural valvular marca Rexon modelo 3100 de 1969 de Industria Argentina Bueno, yo reparé uno de estos pero hace muchos años, yo creo que 12 años o más y bueno, ya acá cayó otro nuevamente bueno, está bastante maltratado al pobre y abandonado, ¿sí? No hay que hacer la reconstrucción del hecho acá Este, bueno, es un tocadiscos que cuenta con una bandeja, ya sabemos que es una VM de las líneas genéricas para este tipo de equipos de 1969 fabricada por Winko ¿sí? Siempre vamos a encontrar el loguito atrás de Winko fabricado por Winko Industria Argentina ¿sí? Bueno, como todo tocadiscos de mesa de la época dentro de todo de la línea económica ¿sí? porque es económico el tocadisco este había muchos modelos tardía uno para elegir en esa época así que podía encontrarse con esto con tocadiscos genéricos de otras marcas muy similares todos siempre respetando casi el mismo tamaño sobre todo el tamaño de la bandeja ¿no? del cambiador este bueno, cuenta con un parlante interno cuenta con volumen y tono ¿sí? obviamente tenemos una cápsula de cristal en este caso no la tiene así que vamos a ver como ahí tenemos la cápsula así que después vamos cuando solucionemos todo el resto de cosas lo vamos a trabajar a la bandeja en sí ¿sí? bueno, como a simple vista faltantes bueno, cápsula le faltan las gomitas del detector de discos le faltan las chapitas de las velocidades y las chapitas del encendido ¿sí? así que todo eso esas cositas vamos a ver si las subsanamos ¿sí? igual como la bandeja de tracción a polea las poleas también están en malas condiciones así que vamos a ver o sea, tiene bastantes cosas para hacer el tocadisco ¿sí? no es una sola cosa ¿sí? a ver si podemos sacar esto sin romper nada se complica porque no quiero romper nada pero bueno lo vamos a poner acá como para que yo se los pueda mostrar ahí está ¿sí? ahí está el parratito que es como de 4 pulgadas o 5 ahí están los potenciómetros ahí está su chasis valvular que en este caso lo primero que vamos a hacer es cambiar ese capacitor ¿sí? y uno más que tiene por ahí ¿sí? y después bueno vamos a ver este el rendimiento de la válvula y todo eso la válvula creo que es una SL82 una válvula doble que esa válvula se ha usado en muchos equipos televisores amplificadores de guitarra de todo tipo ¿sí? en multifunción la válvula este bueno este como ha venido de viaje se ha desfondado ahí no sé si fue por el viaje o ya estaba así pero bueno vamos a tener que reconstruir esto porque se ha abierto esos laterales esa luz que ven allá en el fondo es porque se abrió el chasis es de aluminio ¿sí? con un fondo de de madera de jarbo creo que es este así que bueno vamos a tener que acomodar esa madera lo más que se pueda ponerla en el calado que tiene el chasis y después bueno voy a ver qué hago con el chasis si le hago un relleno de algo para que no se vuelva a abrir y vuelva a salirse todo el el fondo ¿sí? y bueno y ahí tiene falta tiene una pieza quebrada que el plástico no está así que eso se ha roto hace mil años pero el otro está que el más importante que es ese que es donde apoyan los resortes ¿sí? los resortes que están acá ¿sí? tienen que tener esos puntos de apoyo para que la bandeja tenga su este amortiguación ¿sí? así que bueno hay que hacer bastante cositas acá como todo lo clásico que yo hago ¿sí? ay Dios bueno eso es lo que les vengo diciendo de las bandejas EVM ¿sí? cuentan con todo ese sistema automático allá abajo con el el tentado ese gigante que tienen ahí que ese siempre se clava y por eso que deja de funcionar todo así que esto hay que desarmarlo todo limpiarlo volverlo a engrasar y que quede todo bien bueno lo habíamos chequeado el motor ese tipo de cositas o sea es una es un equipo que lo que es la bandeja tiene que estar bien lubricadito ¿sí? es tanto la parte del brazo como todo lo que se desplaza obviamente lo que se desplaza no es aceite hay que ponerse se le pone grasa ¿sí? en algunas partes se les pone aceite ¿sí? todo lo que son las partes móviles cortas aceite y en el trabajo mecánico general este grasa ¿sí? lo mismo que el dentado ¿sí? pero si está clavado eso no se puede golpear porque si no vamos a destruir la bandeja ¿sí? eso se hace con temperatura con paciencia aceite y que vaya aflojando de a poco una vez que aflojó listo se empiezan a limpiar las piezas y todo ese tipo de cositas ¿sí? bueno bueno ya sabemos una bandeja full automática tenemos el mástil de Santero acá el basta algo que le llamo yo y acá podemos poner vinilos para que vayan cayendo de a uno este de forma full automática ¿sí? este bueno tiene un testigo acá este testigo es un clásico genérico que van todos los tocadiscos casi de esta época pero se le pierde se le pierde el plastiquito que lleva acá que que hace que se vea la lámpara completa para adentro ¿sí? ese tipo de cositas pero en buenas condiciones es un lindo tocadisco ¿sí? presta su servicio este se saca de donde estaba se vuelve a colocar la mesa se escucha los discos y se vuelve a guardar obviamente es pesado el tocadisco debe pesar 7 kilos 8 kilos porque esto es de aluminio no es madera ¿sí? más la bandeja que es de metal y todo ese tipo de cosas así que lo hace un tocadisco pesado no es lidiano ¿sí? este bueno ahí tenemos el modelo 3100 de la marca Rexon que Rexon sacó muchos modelos de tocadiscos en esta vida yo he reparado mucho esta marca este tanto del 62 creo que es el más viejo que he visto no he visto otro más viejo que eso pero a partir del 62 ya he visto chasis siempre de madera y todo ese tipo de cosas pero pero si una marca que ha vendido muchos 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 tocadiscos ¿sí? después hay uno que es muy similar al Winco se parece mucho que es línea 64 creo que tiene un frente de aluminio con un anclaje en el medio que es muy bonito así que ese sería uno muy parecido a un Winco porque es totalmente metálico y cumple todas la ¿cómo se llama? digamos la la estructura de un Winco ¿sí? así que son muy similares pero por eso que por ahí ese tocadisco se confunde si no encontramos el logo que dice Rexon cualquiera diría es un Winco pero no ¿sí? pero es un es un tocadisco lo he visto en el color azul creo medio azul este pero trae la insignia acá ¿sí? este bueno gente ahí lo tenemos hay que trabajar un poco acá artesanía y la manualidad general de todo lo que es la reparación este bueno al chasis valvular vamos a cambiar los capacitores y vamos a chequear que la válvula esté en condiciones porque es una válvula que por lo general según el uso que se le haya dado trabaja mucho y bueno obviamente se termina agotando ya empieza con mal sonido se pone en corto tipo de cosas ese tipo de cositas así que bueno de ahí lo vamos a ir chequeando total igual como les digo siempre repuestos tengo no tengo problemas con esto porque repuestos tengo tengo de la bandeja válvulas tengo hay de todo así que esto tendría que salir caminando la goma del plato está en condición está sucia pero está está linda así que es limpiarla y volverla a poner en su lugar y todos los faltantes que tiene y bueno vamos a ir chequeando todo de a poquito pero tiene que dar un tocadisco presentable y operativo nuevamente como en su vieja época así que bueno gente ya saben suscríbanse activen la capita compartan y denle en el like que todo eso siempre rinde y mucho nos vemos gente se me cuidan y 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 Gracias.